Hola, soy Erika Araujo y el día de hoy quiero invitarlos a hacer una breve reflexión acerca de un tema fundamental que acaba de poner recientemente sobre la mesa el diario El País Español y es que acaba de calificar a López Obrador como un lastre para México. En ese sentido es interesante ver cómo López Obrador durante los últimos dos sexenios no ha logrado consolidar la mayoría de los votos de los mexicanos, pero paralelamente sigue siendo un líder natural para muchos mexicanos. Quizás esta reflexión que nos trae el diario El País nos permite a nosotros reflexionar no solamente los mexicanos sino también la izquierda si es verdaderamente este tipo de liderazgo el que requiere México para los próximos años o si verdaderamente se requieren nuevos líderes de la izquierda como lo son el actual jefe de gobierno Marcelo Ebrard o en su momento Miguel Ángel Mancera que es el jefe de gobierno entrante la Ciudad de México y es que la Ciudad de México lo hemos visto en los últimos años se ha convertido en una ciudad cada vez más cosmopolita, cada vez más moderna, cada vez más liberal y sobre todo más diversa y tolerante. Ese es un ejemplo de que la izquierda funciona. Yo estoy convencida queridos amigos que la verdadera el verdadero lastre que podría suceder en nuestro país es que llegara a la censura ese sí sería un verdadero retroceso para México comentó para Blue Report Erick Araujo